¡Suscríbete al canal! 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 dientes muy grandes a la Lucerito. Ay, tu pobre, acabándotela. No está la chamaca. Pero la Lucerito estaba bien bonita. Bueno, sigue siendo, sigue siendo una belleza. Pero la que le pusieron, sí, no le hicieron el favor, la verdad. Bueno, pero pues, ¿qué culpa tiene la chiquilla? Hizo su mejor trabajo. Ah, no, sí, 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 como actriz. El que sale ahí, salía de Luis Miguel, el chamaco, el juvenil, también va a llorar. No, muy feo, muy mal. Ah, nada más porque no era tu talento como Elisa, ¿sí, no? No, ahora es tu comisión y entonces es buenísimo. No, pero por ejemplo, lo que dijimos de Diego Boneta, que a mí Diego Boneta, a mí no me gustaba para Luis Miguel. Ya, te gustó desde que viste sus pompitas. No, que le veo en las pompas tú, se hubiera volteado. Pero, pero ya, ya viéndole la actuación, cómo lo, cómo lo, lo estudió y lo trabajó, te convencía. Sí, 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 sí. La verdad es que no hizo falta el otro, el original. Además hasta cantando, ¿eh? Cantando muy bien. Pero bueno, estábamos hablando de Lucía Méndez, que hizo coraje, no salió, esperemos que para la otra igual como que haya un flashback y diga, ay, pues me acordé ahorita de cuando Lucía Méndez. No, bueno. A lo mejor. Esa por un lado. Por otro lado, Thalía. Thalía ya estaba preparadísima para empezar a dar declaraciones. No, lo que pasó entre Luis Miguel y yo fue nada más una, un cariño de amigos. A lo mejor te hubiera contratado como su doble para que diera las entrevistas. Ah, pues yo lo hubiera hecho, pues yo hubiera dicho lo mismo, nada más me iba a hacer falta cachetito. Ah, yo te presto, no te preocupes. Ah, pues ibas tú. Bueno, el caso es de que Thalía estaba, este, muy preparada porque resulta que según Thalía en su cabecita me han contado, ella asegura y dice que ella tuvo un romance con Luis Miguel. ¿Por qué? Porque recordemos que en alguna ocasión Luis Miguel estuvo presente en un festival Acapulco de aquellos que hacía Raúl Velasco y entonces fue la estrella de la noche y Thalía que había estado también ahí presentando algo de un disco o algo así le pidieron que si le entregaba el reconocimiento a Luis Miguel. Una medalla. Una medalla se les daba. La medalla del festival Acapulco. Thalía lo entregó pero, pero digo ahí por donde quiera pueden ver el video bueno, se le repegaba pero súper sexy. Oye, oye, Jojito el vestido famosísimo el vestido rojo de Thalía con un escote en la espalda que dejaba ver más allá de la imaginación se veía increíblemente hermosa Thalía. Aparte con un cuerpazo que sigue teniendo hasta el día de hoy. Lo único malo fue su copetito, ¿no? Pues ya era de los ochenta tú también. Oye, pero fíjate el copetito pintado como la productora ¿qué tal, eh? Ay, no, pero la productora ya está vieja para traer eso. Thalía estaba todavía jovencita porque Thalía tenía veinte años, rey. No, no, no te... No, es que nuestra productora también trae así su mechoncito, ¿no? Pero la productora como ya está vieja pues parece dulce canseco. Y Thalía pues era Thalía. Bueno, el caso es de que pues Thalía que en esa ocasión le entrega, ¿no? Y se le repegó. No, y aparte se desvivió en halagos. Eres nuestro sol, nuestra luz, nuestra vida, mi amor, te amo, mi vida. No, y aparte le decía cosas y se volteaba y le daba así. Se la rimaba. No, pero imagínate Thalía. Bueno, pues me enteré que Luis Miguel en realidad pues así que tú dijeras guau que Thalía se ve buenísima. Pues no. Entonces que terminando ya el evento en el camerino otra vez ahí va Thalía que a saludarlo. Y entonces Thalía le dijo oye, ¿por qué no vamos esta noche a salir este... para festejar y no sé qué? Mickey, ¿no? Y dijo Luis Miguel bueno, pues creo que le preguntó creo que al asistente oye, no tengo hoy otra, ¿verdad? No, pues no hoy no tiene otra, señor. Ah, pues sí Thalía, vámonos. Y se vieron en la noche salieron este, se fueron de fiesta no sé me imagino que lo vivió no sé a dónde pero bueno el caso es de que terminó en ya saben qué hubo de todo con Thalía muy a gusto ya encantada y no sé qué. Obviamente una mujercita de esa edad guapísima con un cuerpazo que todo mundo le llamaba sexy, provocativa y todo pensó que había vuelto loco a Luis Miguel pero no sabía la carrera que ya traía Luis Miguel que ya se la sabía de todas y con mayores o sea que sabía cómo se movía el atole ¿no? Bueno pues resulta que Luis Miguel le dijo bueno Thalís pues ahí nos vemos otro día nos hablamos ¿eh? Reina, gracias bye y que empieza a sonar el teléfono de Luis Miguel en ese tiempo no había celular era el de la casa y entonces en la madrugada ya bueno a Miki ya ves que para todo puja Rosalinda soy decía Rosalinda soy oh Miki escucha lo que dice mi canción ay bueno tú también Sasha ay no bueno el caso es de que la primera vez dice Miki ay ¿qué pasó? oye estoy un poquito ocupado te hablo mi amor es que tengo que pedir permiso no le dijo y le dice y le dijo Thalía pero no me cuelgues ¿no? y que le dice Miki no pues sí que le cuelga órale vieja ofrecida y nada al otro día otra vez a ver contesta quién es estará Miki no no está aquí se equivocó oiga no es la lavandería del hotel dice al otro bueno que diario le hablaba y le hablaba y le hablaba y le hablaba a Miki a Miki y Miki ya está el gorro y por eso se fue despechada y agarró al hijo del presidente bueno ese lo agarró porque le convenía según ella que se enamoró por allá pues no lo dudo como dicen la bella y la bestia pero pero hay que casualidad yo quería saber si no hubiera sido hijo del presidente que hubiera sido lavaplatos de un restaurante el pobre ¿tú crees que le iba a hacer caso? bueno ni un autógrafo le da no eso es lo que me choca de esas viejas pero bueno el caso es ese que Thalia ya estaba preparada ya estuvo hasta ensayando ahí en su casa en sus jardines preciosos que tiene la speech no Miki él quería una relación conmigo pero lo quiero lo amo pero como mi amigo y sorpresa que no salió porque no salieron esas mujeres porque no fueron importantes en la vida de Luis Miguel como para considerarlas dentro de una serie esa es la realidad aparte en ese momento cuando Thalia entrega la medalla a Luis Miguel fue la época en la que Raúl Velasco decía que se veía bastante corrientita ¿no? ¿te acuerdas que le dijo? vulgar le dijo le dijo corrientita y vulgar le dijo sí le dijo no ves que en otra ocasión le dijo ay que bueno que ya te camieron la ropa ya no te ves tan vulgar ay bueno no me ayude señor mira que Raúl Velasco mis respetos porque el señor sabía hacer su trabajo pero como se le iban las caloras y le valía gorro tú dijeras se preocupaba por disculparse no le valía gorro pues es que también sabía el poder que tenía Televisa ¿no? pero sí la quemó muy fea y fue en esa época justamente y la verdad es que Thalia se veía bien vuelvo a lo mismo para su edad cuando ella se va a España cuando regresa estuvo un tiempo en España y estuvo como desaparecidita porque estuvo grabando un disco cuando regresa ya con nueva imagen después de que había salido de Timbiriche es que viene con llena de flores viene con pantalones acampanados que ella los regresó porque ya no se usaban en el mundo ella viene con pantalón acampanado y con los solucitos con top así enseñando el ombligo muy sexy muy sensual este mechón que decías el cabello muy esponjado el amarillo azul guapísima y empezó a cantarlas de sangre sudor saliva saliva entonces y ya su micrófono fue de las primeritas y no es que la primerita que le puso flores a su micrófono para que se viera coqueto entonces por eso le dijeron a la pobre vulgar no se veía vulgar nunca se ha visto vulgar a la fecha lo que la ve ahora es cirugeada eso es otra cosa eso no es vulgar pero lo que sí lo que sí no entendí nunca fue para que le rogó tanto a Luis Miguel ella no estaba para rogarle a nadie a nadie a nadie y se pudo haber bueno digo con Tommy Motola le fue bien en cuestión de dinero pero se pudo haber agarrado uno igual de rico guapo de su edad Jaime Camil ¿no? Jaime Camil nunca le hizo caso sí anduvo con ella ¿no? no o este otro como se llama el actor Colunga también anduvo con ella ay bueno ¿qué? y terminó poniéndose las flores la Colunga ¿no? y los acampanados ya cuando vio esa talía dijo mejor me regreso al hogar y a Luis Miguel ¿a poco? bueno después de haber andado con Diego Schoening ya Luis Miguel era un príncipe pues si no anduvo hasta con este otro ¿cómo se llama? Rodrigo Vidal bueno después de andar con Rodrigo Vidal bueno ya hasta me agarraba Colunga vestido de mujer ¿no? ay pues si ¿no? oye ¿a poco así es cierto de Colunga? ay bueno tú también ¿y será que Juan Gabriel era gay? bueno pues ya nos vamos reyes este hermoso me van a disculpar y reinas y reinas sí hermosas hermosas preciosas no anden de rogonas con los hombres no está padre no ya ves ya mesúrate conmigo y mira que se los está diciendo alguien experta en el tema no le rueguen que hay muchos ¿verdad? ya vas a dejar de rogar al fin Dios mío después de que anduvo con un briago lleno de le gustan con caguama uy eso le excita al señor yo como ni tomo esas cosas como paligorro ¿no? pues ya nos vamos Filipe a ti gracias bueno los dejamos eso fue en shock oiga el locutor Felipe Facebook y Jorjito Carvajal adiós Filipe ya llégale a Ticaguama Ticaguama como Asis en el desierto como Chacal en Antro Fresa como Sol en Día Nublado como Reguetonero en Un Perreo así es en shock en YouTube ¡Gracias!